¿Qué es la situación de la Federación Minera? 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 La Federación Minera se reuniera con las altas autoridades del Ministerio de Trabajo, con los viceministros, en fin. En el medio de esta situación en la que no se producía la reunión, han surgido estos hechos, desmanes, en fin, que efectivamente tienen que ser controlados por las autoridades. Yo totalmente de acuerdo con eso. Pero en el ínterim de eso intervienen y median otras autoridades, como congresistas, y se llega a producir la reunión. Y se da la reunión de la dirigencia de la Federación Minera, que está en un proceso de huelga desde el día martes, pidiendo el reconocimiento al derecho a la negociación colectiva por RAM. Se da la reunión con el viceministro, ellos exigen también dentro del Ministerio de Trabajo poder reunirse con la ministra, que se cumpla el compromiso de reunirse directamente con ella. Ahí, bueno, también creo que han circulado videos por las redes sociales, ellos en acto de protesta se quitan el polo, en fin, exigen, se plantan, digamos. De una manera tal vez poco usual, pero finalmente un hecho que fue apaciguado, se sientan a la mesa todos y se da la reunión. El compromiso de esa reunión fue el día de mañana, nos reunimos nuevamente, ya con la presencia de la ministra, nos vamos, buscamos los puntos de común acuerdo y nos volvemos a encontrar. A la salida de eso fue que se produce la detención. Sobre la justificación de estos desmanes que hemos visto. No hay ninguna justificación. Pregunto. Tienen que evitarse, tienen que por supuesto sancionarse también. Pero mira, Enrique, acaba de venir de la comisaría de Jesús María, como te digo, y le hemos preguntado al comisario encargado, es si se ha detenido a las personas que hicieron desmanes en la calle. ¿No? Porque él me dice, claro, hemos detenido a los dirigentes que estaban en la reunión. Sí, pero han detenido a alguien de los que probablemente ha generado los disturbios en la calle. No, congresista, no hemos podido. Entonces, pareciera que como no he podido detener a los que estaban en la calle generando los desmanes, porque todos sabemos, y hay que recordarlo en todo caso, que cuando se genera un hecho de posible violencia o delictivo o lo que fuera, las responsabilidades son individuales. Uno puede detener a los dirigentes porque había gente en la calle generando algún tipo de confrontación. Eso es inaceptable, eso va contra cualquier tipo de principio en el Estado de Derecho. Y me parece preocupante que saliendo de una reunión y saliendo de un espacio donde supuestamente se estaba generando una posibilidad de diálogo que vaya progresando, se detenga a toda la plana directiva de la Federación. De acuerdo, pero está cargadito el ambiente, ¿no? Porque ayer también el señor, el secretario, en fin, gritó en el Parlamento, está tenso el ambiente. Y el reclamo que ellos tienen, como usted dice, es la negociación por rama. Reclaman que el Tribunal Constitucional incluso les da esa facultad. ¿Cuál ha sido hasta ahora la respuesta del Ministerio de Trabajo? ¿Ustedes reclaman incluso la composición del Consejo Nacional del Trabajo? De competitividad. Ahora entramos en este tema. Sobre el tema concreto de la Federación Minera, Enrique, el derecho a la negociación colectiva está reconocido en la Constitución. Hay niveles de desarrollo de la negociación colectiva en nuestro país. Lastimosamente, negociar colectivamente por rama de actividad no es muy frecuente. Sería lo ideal porque eso evitaría que tengamos pequeñas huelgas, pequeñas protestas y lo que hagan es que un sector de la actividad económica negocie de manera ordenada. Su agenda, su agenda en particular. Como pasa, por ejemplo, con un caso exitoso de negociación entre empresarios y trabajadores que es el de Constitución Civil. Cada año ellos celebran más bien que llegan a un convenio colectivo por rama, incluso participan los presidentes de la República un poco validando y felicitando que haya un acuerdo. Eso es lo que debería pasar en el resto. ¿Quién se opone, el gremio? Bueno, en este caso, más que el gremio o el gremio empresarial, ellos tienen una posición contraria a la posibilidad de hacer esta negociación por rama. ¿Y qué es lo que ha pasado con la posición del Ministerio de Trabajo? Que el Ministerio de Trabajo le ha dado la razón, en este caso, a la Sociedad Nacional de Minería y con argumentos bastante débiles. Entonces, esa es una de las primeras razones de esta huelga, que se ha declarado improcedente esta negociación colectiva por rama. Y esto también es grave, porque yo creo que es la razón que va generando esas tensiones que tú dices, que está tensando el ambiente. Que no se pueda en nuestro país, en pleno siglo XXI, generar esos mecanismos de diálogo, de negociación, mucho más avanzados que simplemente los que hay a nivel de pequeños sindicatos. Dificulta justamente que lleguemos a acuerdos, que se lleguen a acuerdos y que podamos tener situaciones más estables de vínculo laboral entre trabajadores. Ellos se quejan mucho del tema de tercerización. Hay un porcentaje importante de trabajadores que están tercerizados y obviamente hay precarización desde el punto de vista de ellos con respecto a contratos de trabajo. Cuando hay situaciones de tercerización, la tercerización hoy llega en el sector minero a más del 60%. Cuando se produce eso, no solamente hay situaciones, digamos, de disparidad en términos de remuneraciones, que puede ser un primer problema. Pero hay dificultades porque cuando tú estás tercerizado, no puedes ser parte de un sindicato. Es mucho más difícil y por lo tanto hay situaciones de inseguridad laboral que no puedes denunciar o canalizar. Hay situaciones de condiciones de trabajo que no siempre puedes buscar que se resuelvan a través justamente del diálogo colectivo. O sea, es mucho más difícil para un trabajador tercerizado hacer un sindicato y pedir, por ejemplo, que si yo opero en un campamento o si opero en una sucursal de un proyecto, puede exigir que tenga condiciones adecuadas de trabajo. Nos ha tocado ver, particularmente en mi despacho, casos muy, muy duros de inseguridad en el trabajo, que no se cumplen adecuadamente. Hay aproximadamente, según lo que nos decían, 30 muertos al año más o menos. Es un promedio, es un promedio, pero hay además casos. Estamos hablando de muertos en accidentes. En accidentes de trabajo o situaciones de invalidez, que también son muy frecuentes. O en el tema minero, situaciones de degradación de la salud también por circunstancias de mal manejo de las condiciones de trabajo. Entonces son cosas que para canalizarlas lo ideal no es hacer una conversación directa con cada uno de los trabajadores, sino canalizarlas de manera ordenada. Pero si no se fortalecen estos mecanismos de diálogo colectivo y de negociación colectiva, pues a lo que vamos a llegar es a lo que hoy tenemos. Una situación en la que más bien los reclamos son muy dispersos. Los reclamos y las demandas no logran llegar a buen puerto y lo que se va generando es un clima de tensión laboral cada vez más. ¿Por qué piden la renuncia a la ministra? Yo creo que la ministra, y ahí entramos al segundo aspecto que tú mencionabas sobre, por ejemplo, nuestra posición sobre este Consejo de Competitividad, al que se le ha asignado casi la función de definir hoy la política laboral. Porque estamos en un proceso en el que este gobierno decidió el año pasado, el 31 de diciembre, emitir una política de competitividad y productividad. ¿Qué es lo curioso? Porque suena, perdóname, antimoderno esto de oponerse al Plan Nacional de Competitividad. Suena interesante. O sea, deberíamos ser más competitivos. Yo quiero ponerlo como algo propositivo. A mí me suena muy interesante hablar de competitividad y productividad. Me parece genial. Entonces, cuando tú revisas el plan y la política de competitividad y productividad, tiene algo muy curioso. Que establece todo un capítulo laboral. Entonces, uno diría, bueno, el capítulo laboral, que en nuestro país hace falta una reforma laboral hace mucho tiempo, porque hay una situación que no se puede permitir de informalidad creciente, de falta de derechos, de precarización, de abuso, de inexistencia en la práctica de la fiscalización laboral, pues eso tiene que cambiarse. Y este capítulo laboral de la política no fue consultado. De hecho, la ministra asume un pasivo de su antecesor que salió del ministerio denunciando que la política de competitividad tenía un capítulo laboral sobre temas justamente de relaciones de trabajo y de empleo que nunca había sido consensuado con su ministerio ni con los trabajadores. Primera cosa que ya suponía un reto, en todo caso, para el Ministerio de Trabajo. Después de la política de competitividad y productividad que se emitió el 31 de diciembre, además esta costumbre de sacar grandes e importantes documentos de política pública en días... De gallos y medianoche. Se emitió el plan de competitividad y productividad el 28 de julio de este año. Este plan no ha subsanado la eficiencia de hacer, creo, una convocatoria al diálogo social con representaciones de trabajadores que están reconocidas. O sea, tenemos un Consejo Nacional de Trabajo, Enrique, que no funciona. Esto no ha sido debatido en esa instancia. Se ha debatido en un Consejo de Competitividad y Productividad que fue modificado, sí, por decreto supremo. Y fíjate que en este Consejo de Competitividad y Productividad, que es un poco el que está monitoreando esas políticas, la participación de los empresarios y de los trabajadores no es ni siquiera cercana a lo paritario. Un representante, seguro que el presidente... Un solo representante. Hay, me parece, seis representantes de los empresarios y trece representantes del Estado. Yo no creo que esa sea la manera de avanzar en políticas que requerimos en el país. Yo creo que, lastimosamente, la ministra, esta promesa que hizo de buscar el diálogo, de revertir errores que contenían la política de competitividad que se emitió el año pasado, no han sido cumplidos. Y todo lo contrario, se está exacerbando más una situación de dificultad de dialogar, de principios que están incluso reconocidos en la Constitución, en convenios internacionales, que no se están cumpliendo. El diálogo social, la negociación colectiva, lastimosamente hoy parecen palabras escritas en el papel, pero que en la práctica no nos están ayudando a mejorar esta necesidad de que las relaciones laborales avancen hacia cosas realmente con derechos. Vamos a ir a una pausa para ver si se puede llegar a una negociación colectiva entre el Ejecutivo y el Legislativo. Seguimos conversando con la congresista Indira Huilca. No se muere. Queremos retomar el tema minero con la congresista Indira Huilca, pero antes, para que nos alcance el tiempo, a ver si podemos explicar, Indira, cuál es la posición de las bancadas de izquierda y, en particular, del nuevo Perú, con la posibilidad de una asamblea constituyente. Lo digo porque ustedes, luego de reunirse con el presidente Lunes, ya han insistido en el tema y me interesó mucho que la congresista Donaire, que no es de izquierda, lo puso también sobre la mesa como una salida. Y lo que ella elaboró es la posibilidad de que la convocatoria a una asamblea constituyente se haga en paralelo al Congreso en funciones, porque en realidad estamos todos con la incertidumbre de qué cosa es lo que va a ocurrir, de si el presidente va a cerrar o no va a cerrar. Y, claro, tampoco es muy atractiva la posibilidad de un cierre del Congreso porque vas a tener que convocar elecciones para un Congreso parche, es decir, para un Congreso que dure un año. Entonces, tampoco, digamos, es muy sexy esa posibilidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando desde la perspectiva de Nuevo Perú cuando hablamos de la posibilidad de una constituyente como forma de superar esta crisis y sacar adelante las reformas que están pendientes? Bueno, antes de pasar a este tema, simplemente, Enrique, manifestar nuevamente una invocación, en este caso, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía de la Nación, para que estos dirigentes que han sido detenidos hoy, que están todavía en la Comisaría Gisumaria, puedan ser dejados en libertad. La verdad es que es absurdo las imputaciones que se les hacen. Hasta ahora nos han dicho que es por resistencia a la autoridad, pero, claro, no te pueden intervenir por resistirte a ser detenido de manera arbitraria. Entonces, eso demuestra la necesidad que tengamos en el país una discusión más profunda, más allá de lo coyuntural, sobre las reformas que necesitamos. Una reforma laboral realmente participativa. Pero entonces, siguiendo al tema de la constituyente, efectivamente lo hemos planteado también en esta reunión. Creemos que cada vez más muchos otros actores políticos están siendo conscientes que lo que hoy tenemos no es una crisis solamente de confrontación político-partidaria. Es decir, esto no va solamente de una pelea entre el señor Vizcarra o sus ministros o su gobierno y la mayoría fujimorista. Así nos quieren presentar la confrontación o la situación que hoy estamos viviendo. Creemos que hay una crisis aún mayor porque lo que está, digamos, resquebrajándose es la manera en la que hemos configurado nuestra democracia, nuestro Estado y la dificultad que están teniendo justamente las instituciones para autorreformarse, para buscar salidas que permitan liberar los niveles de tensión que hay y de confrontación entre las fuerzas políticas. Esta en estricto es una crisis porque no se ha llegado a concretar la reforma como se debería. Algunos dirán que si el presidente exagera o no, pero en estricto ha sido por eso. Esa es la expresión más, digamos, última de esta crisis. Pero no es solamente por eso. Y de hecho, habría que decir que el elemento que ha desencadenado toda esta crisis en general es la enorme corrupción que se ha ido descubriendo en todos los niveles del Estado. Entonces, claro, la corrupción tiene por un lado un aspecto vinculado a lo punitivo y a lo judicial. Entonces uno dice, bueno, estamos avanzando en el caso de la Vallato, se está avanzando con investigar a todos los políticos vinculados a hechos de corrupción, ojalá que se les sancione, pero olvidamos que también hay otro lado de esta corrupción. Y el otro lado de esta corrupción fue la participación de empresas, de grupos económicos que por mucho tiempo gozaron el privilegio de tener a estos políticos corruptos favoreciéndolos sin ningún tipo de restricción. Entonces, la pregunta que nos haríamos es, ¿vamos a salir de este capítulo terrible de corrupción en el que ha vivido el país solamente encarcelando a los políticos corruptos? ¿O hay algo que cambiar a nivel de la forma en la que se ha organizado el Estado y cómo se vincula lo público con lo privado? Yo creo que sí. ¿Eso implica entonces para ustedes una nueva constitución? Eso implica, por ejemplo, empezar a hablar... El cambio del modelo económico. Hemos ido reformando, ¿qué cosa? El aspecto político de la Constitución. Hemos ido reformando el aspecto a nivel del sistema de justicia en la Constitución. De hecho, lo hemos estado haciendo por parches. Muchos dicen que el haberlo hecho por parches nos está generando dificultades. Por ejemplo, para implementar adecuadamente la reforma del sistema de justicia. No hemos podido sacar adelante la Junta Nacional por la Justicia porque se ha hecho con presión, porque también hubo actores interesados en que ese espacio de Junta Nacional por la Justicia no saliera de manera ordenada, pero también rápida. Entonces, sí hemos estado reformando la Constitución, pero por parches. El problema es que algunos quisieran que no se debata, ¿no es cierto?, la manera en la que el Estado se vincula con el sector privado, que no se debata el capítulo económico de la Constitución, que sí tiene problemas. Porque esa forma en la que se configuró la manera en la que se hace actividad económica en el país, hoy hemos visto y se está demostrando en la práctica que lo que ha permitido es el lucro y la corrupción de grupos económicos en el ámbito de la construcción y en otros ámbitos también. Habría entonces una agenda por discutir. En términos ya del proceso, ¿cómo aprovecharíamos esta circunstancia para un proceso, para jalarlo hacia una Asamblea Constituyente? Ya no estaríamos hablando entonces de repente de la cuestión de confianza del presidente, de la posibilidad de cerrar el Congreso actual. ¿Se convocaría aparte a una Asamblea Constituyente con elección y todo el tema? ¿Cómo sería ya el trámite? Es una posibilidad. De hecho, la referencia a una Asamblea Constituyente, a un Congreso Constituyente, está en una sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es algo que a veces no se dice. ¿Cómo es esa sentencia? Es una referencia que hace que la Constitución se puede reformar de manera integral a través de un proceso, de una Asamblea Constituyente. O sea que no es algo que se le ocurre a un dictador, como algunos quieren decir, no es algo que nace de la arbitrariedad. Es algo que está definido, digamos. ¿Cómo se convoca a una Asamblea Constituyente? Ese es el paso que hay que dar hacia adelante. Si realmente hay una voluntad para avanzar en un proceso como ese, que no es solamente algo coyuntural, se trata de pensar realmente cuáles son los aspectos que queremos reformar. Nosotros hemos dicho, hemos venido reformando parcialmente, una dimensión de lo que significa nuestro Estado, a nivel político, a nivel judicial. Creemos que también hay que hacer reformas a nivel de lo económico. La Constitución no está escrita en piedra y hoy la realidad nos demanda empezar a pensarlo de manera conjunta. ¿Y ese Congreso no la va a reformar? Yo no creo que ese Congreso la reforme, pero además no solamente es el Congreso, Enrique. He visto algunos comentarios a propósito de las declaraciones que hizo la congresista Don Aire, a propósito de las propuestas que nosotros hemos hecho también como bancada, y a algunos les parece, y a algunos, luego vamos a identificar quiénes son esos algunos, pero dicen, son propuestas descabelladas, son propuestas oportunistas, y a mí lo que me parece es que cuando hablamos de reformar el capítulo económico de la Constitución, a quien más le incomoda son a quienes representan grupos económicos y empresariales, como si ellos no se hubieran dado cuenta que hoy estamos en una situación de inestabilidad producto de la corrupción de quiénes, de políticos y grupos económicos y empresariales. Me parece una, digamos, resistencia a la evidencia terrible y por eso creo que antes, y o en paralelo de definir los caminos por los cuales esto puede ser una medida viable y concreta, también creo que es necesario explicar, explicar de dónde proviene la necesidad de ir a un proceso como este. No es el capricho de una bancada, ni de un grupo político, yo creo que cada vez más se está viendo que hay una diversidad de personas que creemos que esa es una necesidad en el país. Se trata de empezar a debatir, por ejemplo, cómo tener una relación laboral de manera adecuada. La Constitución del 92 es una Constitución que fue abonando en la disminución de derechos laborales, por ejemplo, eso lo viven y lo pueden comprobar la mayoría de trabajadores de nuestro país. Es un debate que tendrá para rato. Se nos ha terminado el tiempo, pero quiero nomás preguntarle, ¿se habló con el presidente de este tema? Lo mencionamos. Ustedes lo pusieron sobre la mesa. No solamente nosotros, también ese debate hay que decirlo con franqueza, lo mencionó la congresista Don Aire. Nosotros no solamente lo hemos dicho en esta coyuntura, lo hemos dicho con anterioridad. No, no, ustedes es una... Hace falta discutir seriamente esto. El presidente escuchó las propuestas, reconoció que es una propuesta que está enmarcada en una, digamos, legalidad constitucional y, bueno, evaluó que durante este mes, esas semanas en septiembre, va a pensar cuál es el siguiente paso que se da si es que el proyecto de reforma se archiva. Interesante, Indira Wilka. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente tendremos tiempo de ir desmenuzando toda esta agenda que tiene, pues, su complejidad. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar a conversar del tema Arequipa. Está complicada el asunto, pues, con las clases de los chicos, con las paralizaciones, y vamos a tratar de entender qué está ocurriendo. Ya volvemos.